Ah, depredadores, solo comentaros que hoy día del Pilar suele haber una ofrenda de flores, vale, a la Virgen, y bueno, pues como no se ha podido celebrar, porque la han cancelado debido a nuestro amigo 19 COVID, pues la gente se la montó en el balcón. Tenemos ahí un par de mantos improvisados, gente tocando castañuelas, escuchando, y bueno, ya veis que aquí, como es algo que se vive mucho, pues había que sustituirlo de alguna manera.